Este domingo en Faceta Cultural Oruro, fundada en 1606 como la Real Villa San Felipe de Austria Visitaremos la Plaza 10 de Febrero, catalogada como el centro histórico de esta ciudad Siendo el escenario de las páginas que quedarán escritas para siempre como uno de los mayores referentes para las futuras generaciones Conoceremos el Monumento de la Virgen del Socavón Uno de los atractivos turísticos, religiosos importantes es el Monumento a la Virgen del Socavón Para nosotros, para los habitantes que pasan por Oruro, es maravilloso Visitaremos los diferentes museos que se encuentran al interior de este gran monumento histórico En esta sala se encuentran fotografías de lo que es la imagen de la Virgen Esas diferentes facetas Faceta Cultural, este domingo 18 horas Y su reprise sábado a la misma hora